El nombre es el elemento más importante en una marca. No te hace falta ni escribirlo, solo con oírlo te vale. Y eso es muy valioso, teniendo en cuenta que ahora las marcas entran por cualquier lado. Entonces, es un elemento clave que puede dilatar mucho un proceso de creación de marca. Nosotros, diciendo esto y siempre preparando a la gente a un externo fatalista, los hacemos habitualmente. Entonces, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces consigues algo mejor o algo peor. Y una vez que has pasado ese escollo, entras en la parte de identidad visual. Y ahí es donde está el logo, por fin. Fíjate todo lo que hemos pasado. Y de nuevo, ahí montas otro equipo, esta vez con creativos y diseñadores, pues a lo mejor alguien más del mundo del motion, o a lo mejor alguien más del mundo del packaging, o a lo mejor alguien que venga de cualquier otro lado porque te interesa un punto de vista diferente, porque ves que el cliente es atrevido y también busca un punto de vista diferente, pues a lo mejor para hacer una marca te buscas un diseñador de moda. Puedes llegar a hacerlo. O sea, si al final, realmente en el proyecto tiene que haber alguien que entienda de marcas, alguien que sea muy creativo y alguien que entienda de negocio. Quien sea el qué o de qué manera se hace, pues ya da igual. Y para eso estoy un poco como, como lo llamo, showrunner en todo el proceso, para que todo cumpla expectativas y que no caigamos en algún agujero, que a veces inevitablemente ocurre. Y suelen ser procesos largos donde a lo mejor, ya te digo, quien me llamaba a lo mejor venía para esa última parte que aún no hemos hablado de ella, que es activación, cómo empiezas a construir Marga, cuál es el primer post, cuál es tu primera campaña, cómo muestras este por qué o este guay a la gente, por qué la gente te va a comprar tu pizza, no por la pizza, sino por qué haces esta pizza, por poner un ejemplo. Entonces es un proceso donde tú tienes que hacerle entender a la gente que esto es a fuego lento, que luego ya correremos, ya montaremos un equipo que esté acostumbrado a esas velocidades, pero son especialidades diferentes. Yo creo que es la famosa fase de consolidación, que todo emprendedor odia, porque en cuanto creas algo y ves que funciona un poquito, vamos a llevarlo a todo el mundo. ¿Y cómo es importante consolidar para que la fase de expansión sea sólida y expectativa? Esto me pasa mucho con, a lo mejor, en la vida de un emprendedor estelero, cuando quiere trabajar en marca, cuando no quiere solamente tener un restaurante, sino tener una marca, hay dos velocidades, antes de que empiece a pagar al alquiler y después cuando empiezan a llegar las facturas del agua y de alquiler. Entonces es muy importante darles herramientas. Entonces, por un lado, no te esperes tanto tiempo, espérate un mes, vamos a hacer la investigación y la estrategia, que tú tengas un mensaje a contar. El relato, tu propia narrativa es lo más importante, junto con el nombre, pero es algo con lo que tú ya puedes empezar a trabajar casi sin marca visual. Entonces nos ha pasado varias veces, por ejemplo en Amachi mismo, en esta tortillería donde lo que hemos hecho ha sido crear una marca muy básica a nivel de logotipo, a través de stickers, para ponerte a vender tortillas, ya, mañana. Ya tienes tu relato. Baleado lo rápido, cuanto antes. Baleado, empieza a ganarte tu fanbase, empieza a hacer acciones, es lo que están haciendo. Les monté un equipo de comunicación en redes sociales que vayamos caminando, luego tratando y luego ya iremos corriendo. Y durante este tiempo hemos estado más tranquilos para poder hacer un ejercicio de marca visual sin esas prisas de lanzar y de empezar enseguida.